Memorias del país En la voz de Hugo Chumbita La literatura gauchesca surgió con la Revolución de Mayo registrando las voces y la sensibilidad del pueblo criollo Jorge Luis Borges sostuvo que fue invención de los autores de la clase culta acentuando en realidad solo una parte de la verdad Es cierto que algunos poetas más o menos ilustrados reflejaron en ella el habla y las costumbres rurales poniéndose en el lugar del gaucho algo que rompía con la imitación de la literatura europea y los prejuicios elitistas e implicaba un reconocimiento de la identidad popular No se puede ignorar el aporte propio de cada autor de la literatura gauchesca a estas obras que fueron de estilo asunto público y uso popular Pero importa recalcar que se apoyaron en tradiciones poéticos musicales sin las cuales no serían concebibles Hay muchos testimonios de la afición de los gauchos a bersear y cantar y entre ellos sobresalía el notable arte de los payadores De Bartolomé Hidalgo el primero de los poetas gauchescos se sabe que era de familia humilde probablemente de piel oscura y aspecto de mulato que estuvo al lado de Artigas y acompañó la irrupción de las montoneras orientales Sus cielitos patrióticos adaptaron una forma de copla tradicional para transmitir el mensaje de la revolución En teniendo un buen fusil munición y chiripá y una vaca medio en carnes ni cuidado se nos da Cielito, cielo que sí Cielito de nuestros derechos hay gaucho que anda caliente por tirarse cuatro al pecho Con Bartolomé Hidalgo la incipiente literatura nacional había encontrado un modo de expresión original ¡Gracias por ver el video!